Te lo puedo decir después Mirándote a los ojos, si querés Donde todo fluye por los ojos Me parece más lindo Y digamos en el 96 En el 96 se murió mi abuelo, tipo febrero Y en el 97 se murió mi abuela en enero O sea, re denso Todo mal porque era por parte de mi vieja Y todo mal Y el tuyo, Janina? Bien Bueno, a ver, preguntá algo Martín Bueno, decime Decime Hay algún día que Que la hayas pasado mal, mal Pero no saliendo Digamos Alguna otra cosa que no te haya pasado Con alguien en especial Un día que te acuerdes así, pero Que si no, que bajó, no puedo creer lo que me pasó Ahora como me escondo No me olvido más No, creo que no me pasó Nada así De que me esconda ¿Dónde están de vacaciones? Yo por ahora no tengo idea Pero yo me iré con mis amigos No sé, a la costa A algún lado San Bernardo, Uchengés, San Mar del Plata Y bueno, se verá ahí Yo iba a la luciera del mar Que está ahí cerca de ahí ¿Viste? De San Bernardo Está un par de kilómetros Y bueno, íbamos siempre así Pero Me gustaría irme en un futuro Cuando tenga plata Y cuando el país lo imponga Irme a Europa España Sí, Francia Yo el país que conocí fue Estados Unidos De 15 Ah, yo también Que me fui Y nos hice fiesta La comence mi hermana Mechiza para que nos vayamos Que inteligentes y que lúcidos Manuel, Sanina y Martín Porque Hartos de tanta soledad De tanta vida desgraciada Se comunicaron telefónicamente con Cupido Y aquí están Intentando cambiar radicalmente sus vidas Intentando enamorarse La pregunta de Cupido es entonces Ustedes Los vivos Los piolas Que están del otro lado de la pantalla ¿Qué? ¿Van a seguir ahí solos? ¿No quieren enamorarse acaso? ¿O creen que van a enamorarse En cualquier otro circuito Que no sea el de este programa? Error Cupido es Sobre toda la fase de la Tierra La única manera de enamorarse Por favor Anótense ya mismo 4301917 4301917 Que es La línea telefónica Del amor Y ahora A ver Manuel Atención Manuel ¿Cuánto crees vos que vales Manuel Según tus propios parámetros 10 según vos misma? 8 ¿Por qué Sanina? Porque si No sé Martín ¿Cuánto crees vos que vales Como hombre Del 1 al 10 Según vos mismo? En realidad Eso que lo digan los demás Los que me quieren conocer Y los que me Vos mismo Martín ¿Cuánto crees que vales Del 1 al 10? 10 El público sostuvo Que el verdadero valor de Manuel Como hombre Es 7 puntos Es 10 puntos En tercera instancia Vía internet En el día de hoy El público sostuvo Que el verdadero valor de Martín Como hombre Es 9 puntos Así están Esos son los números Recuerden los tres estos números Para sus vidas Pero fundamentalmente Recuerden los números De las otras dos personas Para el próximo bloque Conclusiones Janina Claro Apetencias de diseño De imagen y sonido Cupido considera Janina Que lo que debieras aprender A diseñar precisamente Es tu imagen Y tu sonido Porque De seguir Tan amparada En la certeza De tu buen look Y en la seguridad De tu lucidez Morirás estrolada Ante el gusto desviado De tus idolitos Berretas Y así Y así Y así Te va a ir De seguir con Luli Pereira En el palco del Diegote Manuel ¿Pero quién te crees que sos? Como para andar garantizando Calentamiento de pantalla Ojo, ojo Manuel Que vos seas Una pavita de lata No significa que el mundo Deba proporcionarte Hornazas a granel O fogones Donde levantar Tu temperatura mamífera Vos elegís O la vida y el amor libres O la jaula hedionda De los rinocerontes en celo Martín Poeta de letras Acarrear Pero nunca Cacarear Se nota Que todavía No aprendiste Que gritando Adiestra y siniestra Tus poemas Centenares De mujerzuelas Vaciadas Que van en busca De sentido Que colme Sus infinitos huecos Cerebrales Caerán Absolutamente Locas Vamos Martín Adelante Hacete Neruda Un truco Que nunca falla Acto seguido Los tres En absoluto silencio Porque el silencio Esconde siempre La verdad Mirando fijamente Las cámaras del programa Y haciendo ante ellas Un gesto De afirmación O de negación Completamente silencioso Cupido Tras haber Formulado Íntegramente La pregunta Quiere que ustedes Manifiesten su voluntad Reflexionen Mediten sus respuestas Préstenle atención Al corazón No se dejen engañar Por las apariencias Cupido Los invita A enamorarse Pero la última palabra En silencio La tienen ustedes Manuel ¿Te gusta Janina? Manuel ¿Te gusta Martín? Martín ¿Te gusta Janina? Martín ¿Te gusta Manuel? ¿Sanina? ¿Te gusta Manuel? ¿Sanina? ¿Te gusta Martín? Señoras y señores No hay pareja Cupido El ángel De los corazones puros Tiene hoy Una pésima noticia No ha habido Coincidencia Entre ellos tres Que intentaron seducirse A lo largo De esta hora De conversación A ciegas Porque no se conocen Porque nunca antes En sus vidas Se vieron las caras Porque jamás Se cruzaron Y entonces Tras no haber Había existido Coincidencia Y ahora Deberán retirarse De este recinto De la misma manera En que llegaron Completamente separados En diferentes momentos Sin posibilidad De contacto visual Alguno Si dos de ellos O los tres En alguna otra instancia De sus vidas Se cruzan Eso excede Los límites De este programa Mientras Los productores De Cupido Ahora mismo Pasan a hacerles entrega De los siguientes Obsequios Obsequios De Gavín Candles Buenos Aires La casa de velas Que ambienta Cupido de noche Que está en defensa 1066 Aquí en San Telmo Gavín Candles Unas velas Increíbles Para Cupido de noche Y para los participantes De todas las tardes Corazones en miniatura De Amo Mi Living Que está en Niceto Vega Esquina Armenia Y que ambientó Esta nueva versión Del programa Visiten El showroom De Amo Mi Living Niceto Vega Y Armenia En Palermo Entradas gratis Para The Roxy Entradas gratis Para la diosa De Buenos Aires Que está en el complejo Costa Salguero Y entradas gratis También por supuesto Para París La discoteca De Lomas de Zamora Que acaba de sumarse A este desafío Amoroso París Entradas gratis Se están llevando los tres Y hay mensajes Hay mensajes para todos Por ejemplo Un mensaje para Manuela Manu Sos el hombre más lindo Que vi en el mundo Me pareces un tipo recopado Creo que no se paríamos bárbaro Te dejo mi dirección de email Así nos contactamos Por favor Escribime que mañana Es mi cumpleaños Y serías el mejor regalo Para mí Un beso muy grande Te deja su dirección de email Leandro Oqui Martín Hay mensajes también Para Martín Hola Martín Me llamo Victoria Tengo 20 años ¿Dónde estuviste toda esta vida? Me encantan tus ojos Que reflejan amor y ternura Por favor Si no formas pareja Escribime que me muero De ganas de que nos conozcamos La verdad es que tenemos Muchas cosas en común Y seguramente seríamos La pareja ideal Me encantas Te mando un beso muy grande Un abrazo Te dejo mi dirección de email Firma Victoria Y te deja entonces Esa dirección de email Y unos mensajes De alto voltaje Para Janina Janina Desde que te vi Me di cuenta Que las estrellas No habitan en el cielo Que hay una Que bajó a la tierra Y esa sos vos Vayamos juntos A recorrer La Vía Láctea Escribime Firma Pablo De Lanús Cupido Volverá a intentarlo Mañana viernes En vivo A las 18 horas Aquí en Match Music La casa que él logró Convertir en Templo del Amor Y Cupido Los espera Especialmente Mañana viernes A las 19 horas En la pantalla De Match Mientras tanto Un último consejo Ustedes pueden resistirse Ustedes pueden pensarlo Sin embargo